Presentamos la idea Nada Colectivo con Ana Campillos y un grupo de profesionales jóvenes de salud mental. El proyecto se llama Locus Convivi, que se inspira al concepto de convivium latino, que viene de la palabra convivere, que significa vivir juntos. El proyecto consiste en crear un espacio de seguridad desde, con y para las personas que tienen alguna relación con sufrimiento psíquico y mental. Con eso entendemos un lugar autogestionado, autoconstruido por las mismas personas a las que nos referimos, en el que se utiliza el poder de la creatividad para generar esa sensación de seguridad y de bienestar. Muchas veces consideramos que las problemáticas sociales se reflejan en los malestares psíquicos individuales y consideramos que este proyecto de un lugar de seguridad se puede compartir y se puede aliviar en colectivo. Queremos colaboradores diversos que aporten ideas frescas, ideas locas, a un proyecto que trata la salud mental desde una perspectiva divergente. Gracias. Gracias. Gracias.